...separar tu pieza de la de tu pareja, weón, hazlo, vayas a ser más feliz que la concha, ¿no? Obvio, weón, tus olores, tu desorden, tú, weón, si finalmente, ¿para qué quieres dormir juntos? Esa, weá, de dormir abrazado, no dura toda la noche, porque en un momento te vayas a separar, ¿cachai? No, pa' que van a quedarse dormido abrazadita. Pero no terminé abrazado. Con esa actitud. No, que no es esa actitud, ¿no? Se separa nomás. No. Uno comparte cuando va. Tirando palo, me acusé a separar. Un poco de ternudo, ponle un poco de ternudo. ¿Cómo está? Lo que se puede hacer, termina la serie a su Julián y se queda cada uno a su gama. Que va a pararse también. No sea, no quiero. Pero es mejor, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me puedo quedar dormido abrazado y duermo, a mí me relaja. Duermo mejor. No, weón, yo, o sea, yo me puedo... Los cuerpos se van amoldando también. Porque hay una posición en que estáis súper enfocados. Que sí, que suene sin... No, yo puedo dormir abrazado, weón, pero eso nunca dura toda la noche. Yo en un momento me muevo. No, hombre, no es necesario de toda la noche. Es que solo que yo, weón, pues, me pareces un rato y después, cabrón, se a su cama, weón y... No, pero estoy por algo, weón. Es mi primeros años de matrimonio. No, 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 no. Es mi primeros años de matrimonio. Gracias.